Vuela, vuela, vuela mariposa Vuelve a casa donde el sol reposa Cuéntale que aquí te recordamos Entre las estrellas ya estás jugando Vuela, vuela, vuela mariposa Brilla como nunca, sé luminosa Nos acompañamos en el camino No hay distancia desde lo divino Vuela, vuela, vuela mariposa Vuela mariposa Vuelve a casa donde el sol reposa Cuéntale que aquí te recordamos Entre las estrellas ya estás jugando Entre las estrellas ya estás jugando Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa